Temas muy interesantes, cada mañana en el Gran Musical, esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce, hoy con... Aquí estamos amigos en directo desde FM Mundo y transmitiendo también en vivo a través de FM Mundo Live, nos pueden ver, estamos en nuestro segmento miércoles de invitados especiales, hoy con un querido amigo, el famoso Juan Fran de la Foch, Alfredo Campo, mi querido Alfredo, te tenemos ya en el canal, en pantalla, ahí está con tu look tradicional, ¿cómo vas? Mi querido Alfredo, qué gusto saludarte, buenos días. Bueno, este rato estoy de Juan Fran, tal cual, tal cual, luego va a venir el Long Game del Alfredo para saludarles, hola Cristian, saludos a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de FM Mundo, qué placer, qué placer poder me dirigir a ustedes esta mañana, este día de miércoles, este día maravilloso, un abrazo grande, ¿cómo están? Bien. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Felices, felices de poder tenerte en el programa, poder charlar contigo, abrimos también nuestro WhatsApp, para quienes quieran enviarle saludos a Alfredo Campo, el Juan Fran de la Foch, es el 098-999-9819. Oye, te queda, te queda muy bien ese, ese look tan tradicional, tan tú. O sea, o sea, o sea, verás, verás. A ver, cuéntame, 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 ¿de dónde sale ese, ese vestuario? Verás, en este look, este look es de familia, o sea, lo que pasa es que yo soy Juan Francisco de la Plaza Poch, Ilingu, Ray, Plasi, Casa, Alvarado, Rockefeller, de la Casa Ponce. Entonces, tenemos que usar este look así, ya sabes, ya sabes, es un look ahí para estar súper in. Pero bueno, yo estoy hoy, antes de que hables con el Alfredo, yo estoy hoy para invitarles, para invitarles, a un show, a un show por Zoom que vamos a hacer, que se llama, dime con qué vino andas y te diré quién eres. ¿Con qué vino? ¿Con qué vino? Lo que pasa es que, verás, cuando tú te vas a otro lado, te dicen, por ejemplo, si viene a España y no toma vino, ¿sopa qué vino? Claro, tú te vas a Saruma y te dicen, si viene a Saruma y no toma chicha, ¿para qué vino? También te dicen así, más o menos. Entonces, vamos a hablar sobre las diferentes formas de tomar vino, vamos a hacer un vinómetro para ver qué tal está ese caché y la etiqueta al momento de tomar vino. Bueno, vamos a reírnos, es un show con cupos limitados y es un show para público adulto, obviamente, al estar hablando de vinos y todo. Y al ser para público adulto y al ser por Zoom, una plataforma así entre amigos, pues va a ser sin censura. Vamos a tener unos temas un poquito más salidos de tono para hablar a calzón quitado, como está hablando todo el mundo ahora por Zoom. O sea, están así de terno, de corbata, bien puestitos en el Zoom y abajo están en show o en interiores. Vamos a hablar así, a calzón quitado y sin censura en estas épocas en que tanto se necesita reír, sobre todo estar alegres y todo. Oye, Juanfran, y como les dices tú, los longos, a los longos, ¿qué vino les gusta a los longos? O sea, hay de todo, hay de todo. Pero lo que pasa es que ya no puedo ni decir longo porque la gente se le siente. El otro día me han dicho clasista, es que la gente anda súper sensible en las redes sociales, es increíble. Ya no puedo decir nada, o sea, salgo con un animal, me dicen animalista. Salgo robándome una cosa, me dicen coreista. Salgo haciendo alguna cosa, digo longo, me dicen clasista. Digo no, porque verás, para todo longo hay un longo. Esto de la longada es infinitamente inferior e infinitamente superior. Por ejemplo, yo soy longo para el príncipe Harry, ¿sí? Pero, por ejemplo, el cristal del Alcázar es longo para mí. Juanfran de la Fuerte, ¿sí? Y a todos, a todos nos ha pasado alguna vez. Quiero que les venga así a la mente a todos los amigos que nos están escuchando. Pero todos hemos escuchado alguna vez que viene alguien y te dice, no, pues estaba ahí, viene la longa esta de la Sandra. Y me dice, y uno dice, o sea, más longa que la que me está contando, ¿a dónde? Eso pasa en todo lado. O sea, para todo long games hay un long games. Y es así, es un dicho, no despectivo, es una palabra quicho a que le dices a un joven. Un joven es un longo. O sea, que tú eres longo, tú te consideras longo. Totalmente, para el príncipe Harry soy longazo. Para las Kardashian, no, más o menos. Estamos ahí al mismo estatus, pero para el Juan Carlos, el rey de España también, más o menos. Pero para el príncipe Harry, el príncipe William, claro, sí me dio long games. Me han dicho, y así toca, así toca. ¿Qué le vamos a hacer? Y yo digo en mis longuímetros, esta pregunta está de moda, digo, número siete, si te enojas porque digo longo, ponte un punto, eres longo. Tal cual, es así más o menos, porque hay que estar, como digo, tranquilos, relajados y no tan sensibles. Es increíble, en las redes sociales somos unos pulcros, unos sensibles, unos progres, uno todo, y salimos a las calles y estamos apedreando ambulancias, quemando edificios y todo. Así que tranquilidad, tranquilidad, tomen las cosas más con calma. No se sobreinformen, estén más relajados. Eso es básicamente, mi querido Cristóbal. Oye, Juan Frank, entonces va a estar buenísimo esto del día viernes y además tiene un fin benéfico porque todos los fondos recaudados son para la Fundación Reina de Quito y el Centro Infantil Aprendiendo a Vivir. Así que tienen que unirse todos los longos que nos están escuchando. Nos unimos este viernes a las ocho de la noche. Espera, te voy a contar algo. Lo que pasa es que tenemos que hablar el mismo idioma el día viernes a las ocho. Les invito a todos, es un show benéfico en beneficio, bueno, es un show auspiciado por la Cofradía del Vino en beneficio del Centro Terapéutico de la Fundación Reina de Quito a las ocho de la noche vía Zoom este viernes. Como digo, tenemos que hablar el mismo idioma. Hablamos en idiomas diferentes, Cristóbal, es increíble. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, yo a veces me pongo a pensar en algo elemental, en algo básico, en un renacuajo, ¿sí? En el batracio que está en proceso de metamorfosis, ¿sí? En un batracio. Entonces, ¿cómo le dices al renacuajo en Quito, por ejemplo? Le dices, güisi, güisi, ¿sí? Pero va por todo el país y le vamos poniendo diferente nombre. O sea, al güisi, güisi, en Cuenca le dicen Shuxi, en Ambato le dicen Pimbaló o Pimbalú, en Riobamba le dicen Timbul o Timbilín, le dicen Timbal, en Guaranda le dicen Ultio, en Bolívar le dicen Temblor, en Sucumbíos le dicen Tufe, en Morona, Santiago, Guampuch, en Loja le dicen, por Dios, ese chimbirico, cuidado, se le salta la cara el chimbirico. En Saruma le dicen Huiltre, en Machala, ah, cuidado, el chimbirico. En Esmeraldas, ¿verdad? Le dicen Nanal, en Manaví, Dodoca, en Guayaquil, en Guayaquil. Oye, cuidado, coge el gusharapo. Ah, la gusharapo. Es que ahí te ponen a boda todo. Tú sabes cómo es la gente así cálida, cariñosa. Ah, la pecha chifla, la cabeza de gusharapo. Se suben a Gingiringongo, en fin. Entonces, de eso también vamos a hablar un poquito. ¿Cuál es el Gingiringongo? Gingiringongo, Gingiringongo, verás. El Gingiringongo, la gente te va a decir, oye, ¿cómo es que este man de Cristian de la Casa no salga con Gingiringongo? Es el subibaja, el juego de subibaja que hay en todas las escuelas. A veces yo he estado en los shows y en primera fila la gente me reclama, oye, Mornaco, ¿cómo es que dice subibaja? Es Gingiringongo. Ese es el Gingiringongo. Imagínate, hay palabras diferentes por todo el país. De eso vamos a hablar también, pero mejor que venga el Alfredo y te cuente, ¿te parece? ¡Que venga, que venga el Alfredo! El gran Juan Fran de la Foch, este viernes. Recuerden, es el evento Dime Con Quién... Dime Con Qué Vino Hablas y te diré quién eres. ¡Ay, ahí ha llegado el Alfredo! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Ya más normalito, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Alfredo? Cristian, muchísimas gracias por la invitación, amigos. ¡Qué placer poderme dirigir a ustedes a través de esa gran audiencia que tiene FM Mundo! Siempre agradecido porque siempre están ustedes pendientes de todos los eventos de las temporadas de peatro que hacemos y todo. Siempre. Es mi casa querida. ¿Sigues en Estados Unidos, mi querido Alfredo? Por acá andamos, en Chicago, encerrados en la pandemia. Bueno, aquí no ha sido tan grave como allá, aquí no hubo el toque de queda, el distanciamiento, sí, pero todos los negocios y las cosas a medio gas. Y estamos así, reinventándonos y haciendo los shows por Zoom. ¿Has pasado tranquilito, entonces, durante esta época, Alfredo? Sí, tranquilo, tranquilo. Trabajando, te cuento que hemos hecho shows para empresas de Perú, para empresas de México. Estoy muy, muy, muy contento por esto. Y eso es justamente lo que les, la invitación que les quiero hacer a la gente que está con nosotros. Hay que reírse, hay que apalear la crisis viviéndonos. Siempre vamos a tomar mejores decisiones cuando estemos con mejor estado de ánimo. De acuerdo. No podemos perder el buen humor, Alfredo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, vamos a reírnos, es un show sin censura. Vamos a, voy a hacer de Juanfran y de Alfredo. Y cuando esté Alfredo, les voy a contar algunos temas que nunca les he contado. Por ejemplo, cómo es que me, que decidí a ser mi humorista hace 25 años. Ya son 25, ¿no? Ya son un poquito más de 25, pero digo así para que suene como el Damiano nomás. Saludos a Damiano. Oye, ¿cómo comenzaste? A propósito, ¿cómo comenzaste en esto de la actuación, del humor? Estuviste mucho tiempo también en televisión. Sí, sí. Bueno, te cuento, esto nació en el año 97, en donde decido profesionalizarme cuando gano un concurso en Sábado Gigante con Don Francisco. Cuando casi me gano el Nissan de paquete Don Francisco. Oye, llegamos hasta la final del concurso. Ahí, ahí nació, haciendo un show de talentos y contando chistes y todo. Toda esa historia les voy a contar en el show. Cuando decidí a ser mi humorista, porque antes de eso, antes de eso fui migrante, fui banquero, fui militar un año y medio y fui estudiante. Y en todas esas facetas de mi vida, de estudiante, colegial de militar, de banquero, de migrante, me decían, ve, tú no eres nada de esto, tú eres payaso, tú eres comediante. Les voy a contar algunos chistes, algunos cachos sin censura, unos cachos gramaticales, cachos muy finos y de salón. Toda esa cita y esa alegría la vamos a transmitir este día viernes a las ocho. Y yo les hago el llamado a todos. Qué bonito. Es para ayudar a los chicos de la Fundación Reina de Quito. Por favor, estamos todos complicados, pero mucha gente no tiene, todos, no tenemos la culpa de esta crisis. Y es la hora de darnos la mano de verdad. Las verdaderas están a la venta en Ticket Show, entran ahí a la página web www.ticketshow.com.es y les esperamos de todo corazón a darnos una mano, a reírnos. Si es que no se matan de la risa, les devolvemos el dinero. Así tal cual, es una donación. Contigo es garantizado que nos vamos a matar de la risa y además cae perfecto viernes ocho de la noche con la pareja, con la familia, en casita. Se pueden acompañar con un buen vino también y disfrutar de este monólogo. Dime con qué vino andas y te diré quién eres. En Zoom viernes ocho de la noche la donación es sugerida a partir de los diez dólares y pueden donar más. Qué mejor, es muy fácil, como decía Alfredo, ingresando en www.ticketshow.com.es. Yo no me lo pierdo, me anoto, ahí nos estaremos viendo entonces. Entonces, Alfredo, el día viernes, un placer haberte tenido en el programa. Ojalá que pronto ya nos visites también por acá en el país. Mientras tanto, una buena estadía allá donde vives actualmente en los Estados Unidos. Y el viernes ocho de la noche te vemos en directo. Muchísimas gracias, les vamos a dar unas clases de imitación a domicilio para que se rían todos, para que todos aprendan a hacer el de Álvaro Novoa, o para que todos aprendan el ¡VIVA LA PAPRIA! Para que aprendan esa retorcida de la letra R, como dice nuestro amigo Alalá, cuando dice, vamos a traer, vamos a hablarles las cosas, o a hacer el ¡VIVA! Del señor, el alcalde de Guayaquil, que dice que ha manejado bien la crisis. ¡Ja, ja! ¡No se pierdan! Venga, venga usted Lenin y dígalo. Queridos, queridos, queridos conciudadanos, vamos, porque es importante, el diálogo es importante, reírse. Vamos a tener la cita este viernes, ¿no? Este día viernes a las ocho de la noche, un show venido para la Fundación Reina de Quito. Venga mi amigo Otto Sonencols, nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacerlo, la entrada está a la venta en www.piketshow.com.es, así es que les esperamos. Muchas gracias, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, nos vemos de viernes a las ocho. Eres lo máximo, Alfredo, un abrazo grande desde Quito, que la pases bien. Muchas gracias. Alfredo Campo, el Juan Fran de la Foch, hoy en nuestro programa, no se pierdan, es el día viernes entonces, este Zoom para la Fundación Reina de Quito. FM Mundo presenta, cuentas claras, con Claudia Roura. Hola, bienvenidos a Cuentas Claras, hoy hablaremos de tener una casa, una casa propia que es el sueño de todos, y quizás una de las inversiones...